Saludos muchachos, vamos a echarnos un ratillo. Comentaba un amigo en uno de los vídeos de esta serie de mitos marihuanos que si la marihuana en la sociedad de hoy en día podría llegar a convertirse en algo parecido al Soma de la novela Un mundo feliz de Aldo Hartley. Una droga perfecta, ese Soma, una sustancia fabricada en laboratorios sin ningún tipo de efectos secundarios, suministrada por el gobierno a todas las escalas de la sociedad que formaban ese mundo feliz. Una sociedad estratificada desde los genes, o sea, era nutrida esa sociedad por bebés probetas que ya eran, digamos, preparados desde eso, desde sus probetas hasta luego su adoctrinamiento y su enseñanza, por decirlo de alguna manera, de que ya nacían y empezaban a crecer, eran preparados cada uno para cumplir un papel en la sociedad. Unos, ya digo, prácticamente eran esclavos y otros, pues prácticamente eran todos reyes y emperadores porque se pegaban la vida. Pero ya digo, desde los genes hasta su adoctrinamiento de pequeños y fundamentalmente basándose en el consumo de esa sustancia del Soma, pues cada uno era feliz con lo que hacía, era feliz con su papel, con su aporte a la sociedad. Era tan feliz, digamos, prácticamente el esclavo como el que estaba todo el día de eso, de juergas, de fiestas, de orgías, sin pegarle un palo al agua, ni nada. Nada más que vivir a lo grande y punto. O sea, el tema estaba en que, aunque ese Soma era suministrado o estaba al alcance de eso, de toda la sociedad, de todas las escalas sociales, evidentemente no a todos les valía para lo mismo. Por ejemplo, a las escalas más bajas les valía sobre todo eso, para no pensar, simplemente para aceptar que su papel era importante y fundamental en eso, en el aporte a esa sociedad, para que esa sociedad funcionase. Eran felices con su papel, aunque fueran prácticamente esclavos y vieran que los otros se pegaban la vidalón. O sea, era así de fácil. Era una sociedad totalmente estratificada y a las clases más bajas, pues ese Soma les hacía eso, de no pensar. El Soma también estaba estratificado. Unos tenían, digamos, unas propiedades y otras otras, unas más altas, otras más bajas. Unas quizás, pues esos eran como más tranquilizantes, otras eran más eufóricas. De ahí el paralelismo que muchos hagan, por ejemplo, con la marihuana, que según qué tipo de marihuana, pues puede ser una sustancia que eso te tranquilice, para incluso al punto de meditar. Y según otra forma de marihuana, otro tipo de marihuana, otra forma de eso, preparar la marihuana, pues puede ser totalmente una sustancia que te lleve a una euforia, a la risa. O sea, en ese aspecto podríamos encontrar cierto paralelismo, porque ya digo, a las clases más bajas lo que hacía era hacerles de no pensar, simplemente aceptar lo que eran y punto, sin pensar. Nada más que su vida, su rutina, todos los días igual. Y a las clases más altas, pues eran, bueno, empleadas según su... Normalmente, porque también según a las clases más altas, de que alguno se salía, digamos, de la fila, de que no marcaba el paso como lo debería de marcar, aunque fuera de las clases más altas, pues también tenía la posibilidad, como a las clases bajas, de que alguno era un poco eso, no convergía con los demás, de que era un poco divergente, pues lo mandaban a reacondicionarlo mentalmente, con, bueno, unos sistemas y demás. O sea, todo esto, ya digo que es un cúmulo de apuntillos sobre esta novela de Un Mundo Feliz, los que no la hayáis visto, incluso hay por ahí alguna película, alguna serie, aunque, bueno, evidentemente, generalmente las novelas siempre son, digamos, el contenido y la forma de eso siempre es superior y generalmente bastante distinta a las películas y series que generalmente están basadas en esas novelas, en esos libros, pero no son fieles totalmente a la idea principal, digamos, del escritor, del autor. Como ya os lo digo, siguiendo con el tema este que estamos hablando, hay ciertos paralelismos, aunque es difícil, eso, hacer, digamos, una comparación directa en todos los aspectos entre, bueno, una novela, aunque distópica, o sea, una novela distópica, una idea que en el futuro puede llegar a fraguarse viendo los pilares en los que se está basando, por ejemplo, en el caso de Harley, pues de que escribió este libro, pues seguramente la sociedad estaba empezando a basarse, en, digamos, en el aspecto de eso, de, sobre todo, la tecnología, el poder de la tecnología, el poder de los sabios, el poder de, bueno, cómo podría evolucionar, digamos, una sociedad, según los parámetros que se estaban forjando como pilares de aquella sociedad, una posibilidad, y ya digo, aunque no, es una, hay distintos libros de estos, de esos distópicos, distintas novelas distópicas, por ejemplo, Fahrenheit, la de 1984, o sea, hay muchas novelas de estas que narran, eso, posibilidades de las que podría, de que las escribieron hace ya muchos años, narraban posibilidades de lo que podría llegar a ser, digamos, la sociedad de hoy en día, y unas en unos aspectos, otras en otros, pues, tienen ciertas, eso, ciertos parecidos muy razonables, unas apuntaban un poco para un lado, otras para otro, pero ya digo, si haces un conglomerado de todas esas novelas, quizás podríamos llegar a entender que si no, hoy en día ya, sí, muy pronto, podríamos estar en, bueno, en un cúmulo de apuntillos de todas esas novelas distópicas, como las que os estoy diciendo, ya digo que esto del Soma es daros cuenta que Hasley era el igual que todos los personajes ilustres e importantes que, bueno, a nivel de eso, de sabios y demás, como él mismo, esos artistas, se relacionaban artistas, místicos, esos investigadores, científicos, era un cúmulo de personas que cada uno en un ámbito aportaba seguramente al grupo, al grupo de esos sabios, pues multitudes, o de enseñanzas, de sabiduría y se nutrían los unos a los otros, por eso, por ejemplo, Hasley tuvo distintas experiencias e investigaciones con todo este tipo de sustancias que, por ejemplo, se podrían emplear, por ejemplo, como la ayahuasca, los chamanes, distintas sustancias, como por ejemplo, la marihuana, la dormidera, que se han utilizado en distintos rituales a lo largo de la historia por distintos personajes, como ya digo, como los chamanes y demás, y distintas religiones, doctrinas, como las queramos llamar, o sea, desde la antigüedad, y aún hoy en día, incluso hay sustancias que están prohibidas, pero son aceptadas por las autoridades para ciertos rituales religiosos, de muchas, ya digo, religiones, doctrinas, como las queramos llamar, y entonces, daros cuenta que Hasley tenía conocimiento de eso, de muchos de estos temas, entonces, el Soma, antiguamente se le llamaba Soma a una bebida de estas que se usaban en los rituales, estos religiosos, chamánicos, en la India, o sea, era una especie de jugo de plantas, pues que tenía sus propiedades seguramente psicotrópicas, unos autores dicen que podría ser una cosa, otros otra, pero en realidad, el tema está que era dentro de este tipo de sustancias, dentro de este tipo de drogas, por decirlo de alguna manera, aunque, como ha comentado por ahí algún amigo alguna vez, las drogas se hacen en las droguerías, y todo esto son, eso, plantas, unas con unas propiedades y otras con otras, luego, eso, hay que saber administrarlas, no hay sinveneno, una sustancia puede ser beneficiosa, tanto a nivel de experiencia, como a nivel medicinal, en una dosis, pero si te sales de esa dosis, pues puede ser un veneno y puede ser un tormento para ti, por decirlo de alguna manera, entonces, vamos entrando un poquito en esto, en que el Soma, pues, seguramente, Harley, seguramente lo sacó de ese Soma, de las, bueno, historias antiguas, que había sobre ese zumo de plantas, que hacían, digamos, los chamanes de la India, los maestros de la India, los gurús de la India, en ciertas religiones y demás, que consumían ese Soma. A partir de ahí, hay una curiosa historia, daros cuenta que, a mediados del siglo XX, por ahí, aunque parezca mentira, cuando más se empezó a, digamos, a incidir en la búsqueda, o quizás, por algunos, se encontraron, empezaron a encontrarse, la búsqueda de eso, de medicinas, de drogas, farmacéuticas, para, digamos, controlar la enfermedad mental, las enfermedades mentales, que, entonces, estaban en, ya sabéis, en auge, pero hasta entonces, prácticamente, al margen de un par de, el opio, y alguna sustancia de estas, y alguna medicina, con efectos, malísimos, y todo el tema este, que había un poco con, bueno, las cosas que hacían antes, con, las mentes, con los cerebros, de las personas, o sea, auténticas, barbaridades, que se hacían, para, intentar curar, lo que empezaban a llamar, locos, de una u otra forma, aquellos que necesitaban, eso, un médico mental, y había, ya digo, había cosas que, seguramente, que si miráis por ahí, información, te ponen los pelos de punta, y, ya digo, no hace muchas décadas, que era la base principal, para tratar, las enfermedades mentales, o sea, es así de fácil, todo el tema este, ya digo, que, empezó a, a cambiar un poco, con el nacimiento, con el descubrimiento, del doctor Berger, y, digamos, la comercialización, por, los laboratorios, Wallach, de una sustancia, que dicen, daros cuenta, que esta sustancia, estas, bueno, píldoras de la felicidad, que llamaron, en algunos momentos, nombres parecidos, en aquellas épocas, daros cuenta, que muchos, dicen que, la canción, del pequeño ayudante, de la madre, de los Rolling Stones, fue, digamos, dedicada, a esas píldoras, mágicas, por decirlo, de alguna manera, otros dicen, que fueron dedicadas, más, a temas, como el diazepam, el valium, y demás, pero, en realidad, daría lo mismo, eran sustancias, por ejemplo, esta, este Milton, este Meprobomato, era la sustancia, el Meprobomato, pero fue comercializado, como Milton, por, ya digo, por los laboratorios, o alas, pero luego, perdonad, fue comercializado, con muchísimos nombres, por distintas empresas, de una forma, de otra, unas más legales, que otras, o sea, hubo un auténtico auge, con esas pastillas, mágicas, que, bueno, para muchos, eran, eso, un, su, salvavidas, porque, los nervios, el estrés, la ansiedad, hasta entonces, pues, muchas personas, ya digo, de que llegaban así, eran tratados prácticamente de locos, y esto de las lobotomías, y otros, bueno, otras historias parecidas que se hacían, se hacían prácticamente con gente que eso, lo que había tenido, un ataque de ansiedad, un ataque de estrés, pero se ponían muy nerviosos, lo que fuera, y ya mismo, a saber la gente que por nada, con unas pastillitas de tranquilidad, o, bueno, una infusión de ciertas plantas, después de tranquilizar, igual, por ejemplo, una infusión de marihuana, pues, te va a tranquilizar seguramente, y te va a dejar más suave que una malva, no te va a hacer daño ninguno, y, si estás con, eso, con los nervios por lo alto, por decirlo de alguna manera, pues, seguro que te va a ayudar, en clave, a calmarlos, es un tema por el estilo, hasta entonces, no había esas pastillas, que para mucha gente, daros cuenta que, ese tipo de medicina, seguramente, que será una de las más vendidas, en el mundo, o sea, como el Valium, el Diazepam, todas estas historias, tranquilizantes, para las personas, para eso, para el estrés, la ansiedad, que provoca la vida diaria, que entre todos, esta sociedad, que entre todos, hemos, hemos, bueno, creado, por decirlo de alguna manera, pues, ya digo, estas sustancias, fueron las que empezaron a calmar, un poco, todas esas, afecciones, que ya digo, hasta entonces, muchos eran tratados, como auténticos locos, y llevados a experimentos, prácticamente, como conejillos de India, por un simple ataque de estrés, o de ansiedad, o sea, eso es, así de fácil, aunque parezca, que es un, pues, así, llanamente, ya digo que, ese, me probó mato, ese Milton, ese, que fue llamado, probablemente, el pequeño ayudante de la madre, esa madre, que el estrés, la vida diaria, el trabajo, fuera de casa, sobre todo, por aquellos tiempos, era, digamos, un, eso, un salvavidas, esa píldora, era un salvavidas, un tranquilizante, un, un relajante, un, bueno, como el Soma, un aceptar, un poco, que aceptes, lo que es la vida, todo lo que, conlleva, eso, poder seguir rulando, toda la carga social, que hay encima de ti, a muchos niveles, ya digo, que todo esto, es un poco, como estoy contando, posteriormente, es que me he ido un poco, posteriormente, cuando, empezaron a llegar, pues eso, productos como el Valium, y demás, ese Milton, quedó un poco, eso, desfasado, porque creaba más, bueno, tenía más efectos secundarios, era, mejor, digamos, para la salud, en muchos aspectos, o la mayoría de aspectos, productos, ya digo, como el Valium, que aquel Milton, entonces, los laboratorios, igual a eso, el doctor Berger, pues sacaron, otra sustancia, esa sustancia, era el carisoprodol, ese carisoprodol, era, digamos, una sustancia, que venía, un poco más, a equipararse, un poco, a la, eso, a sustancias, como, como el Valium, en cuanto a sus, efectos, tanto directos, como indirectos, y, para darle un poquito más de, de picante, a ese nuevo producto, pues, esos laboratorios, le pusieron Soma, o sea, esa, esa sustancia, esa medicina, se le llamó Soma, quizá apoyándose, en el éxito, que, bueno, en aquellas décadas, había tenido, pues, la novela de Aldo Harley, Un mundo feliz, o sea, todo esto nos lleva, ya digo, un paralelismo, un poquito, una comparación, con una cosa, otra, con otra, nos lleva un poco, como os estoy diciendo, que aunque es difícil, digamos, encajar, los parecidos, que puedas ver, en una, bueno, novela distópica, con una sociedad, digamos, real, la sociedad, que estamos viviendo, ahora mismo, aquí, ahora, pues, sí que hay ciertos paralelismos, porque, daros cuenta, que, aunque es una sustancia, en muchos aspectos, prohibida, en muchos países, según en qué países, las normativas, son más flexibles, más flexibles, en unos que en otras, seguramente, que hay países, al que pillen, fumando un porro, con marihuana, incluso, haya pena de muerte, para, en algunos países, por cosas de esas, o grandes penas de cárcel, pero, ya digo, luego, hay una cantidad de países, que, bueno, de una u otra forma, han ido flexibilizando, lo que, llevábamos unas décadas, considerando ilegal, porque, hasta, hace unas décadas, pues, la marihuana, era, bueno, eso, una planta, una planta, que había gente, que la aprovechaba, de una manera, había gente, que la aprovechaba, de otra, unas personas, la conocían, otras no, pero, eso, era una planta, a partir de un momento, se empezó a prohibir, generalmente, si hacemos un poco de cálculo, cuando empezaron a aparecer, entre otras cosas, todo este tipo de sustancias, que, estamos nombrando, fue también cuando, eso, esa marihuana se prohibió, o sea, fue en aquellos tiempos, una planta, que para muchas personas, quizás, aunque no lo sabía, tanto el público, no era un este, tanto al público, un conocimiento, tanto al público, como hoy en día, sobre todo, debido a las redes, a internet, pues, sí que había muchas personas, y algunas se las decían a unos, otros se las decían a otros, distintos remedios, el alcohol, para los dolores, esto, para un té, para, para eso, para los nervios, para la ansiedad, para poder dormir mejor, es una, de las cosas que, bueno, podemos hacer ahí, un pequeño apuntillo, ya digo, en aquellos tiempos, precisamente, fue cuando empezó, a considerarse, la marihuana, y otras sustancias, como ilegales, como que no se podían, eso, utilizar, aunque, tanto con esas sustancias, como con otras, digamos, más fuertes, pues, muchos investigadores, científicos, con muchos de ellos, se relacionó a Aldo Huxley, hizo alguna, eso, alguna probata, probó alguna sustancia, me parece, se dice, la mescalina, por ejemplo, fue una de las sustancias, que probó, pero, daros cuenta, que Aldo Huxley, incluso, en sus últimos momentos, un poco antes de morir, incluso, en sus últimas horas, pidió, que se le suministrara, una dosis de, LSD, o sea, una sustancia, ya sabéis, que una de estas, sustancias, psicotrópicas, en las que hay, trabajos, bueno, seguramente, que la he nombrado, por ahí, en algunos vídeos, pero, como os cuento, es, como que, quiso morir, bajo los efectos, de esa planta, que te lleva, a otro estado, de conciencia, murió, en otro estado, de conciencia, bajo los efectos, del LSD, prácticamente, Aldo Huxley, ya digo, que, el paralelismo, que podemos hacer, también, es un poco, como he hablado, también, en algún, en algunos, de estos, capítulos, de mitos marihuanos, es, que, la marihuana, si se toma, como eso, como el Soma, puede llevar, si es una cosa, que la consumes, eso, sin, sin conocimiento, sin saber, que, si la consumes, habitualmente, todo el día, fumando, por ejemplo, y demás, pues, esa marihuana, llega, a, eso, a crear, cierta, pereza en ti, cierta apatía, cierto, aislamiento, cierta aceptación, aunque, eso, un relajamiento extremo, en el que, prácticamente, pues, simplemente, te vas a, llevar a, eso, a hacer, lo que, por ejemplo, si estás trabajando, vas a hacer, eso, explícitamente, vas a cumplir tu trabajo, y, fuera del trabajo, pues, eso, el tema va a ser, de la marihuana, estar totalmente relajado, aislado, en un mundo, feliz, sin pensar, sin ver si, eso, esa sociedad puede evolucionar, de otra forma, en la que, bueno, unos no sean tan esclavos, y otros, no sean tan reyes, eh, ya os digo, todo tiene dos caras, eh, si, hay muchas personas que, con cualquier problemilla, por ejemplo, con, como hay muchas personas, pues eso, enganchadas, a todo esto, este tipo de medicinas, tienen que tomar, todas estas medicinas, habitualmente, porque ya, incluso, ni esas medicinas, le hacen, digamos, prácticamente, efecto, se tienen que ir, tomando, grandes cantidades, y evidentemente, estar bajo los efectos, de todo este tipo, de medicinas, a largo plazo, y en grandes cantidades, pues, no es beneficioso, al igual que, tampoco es beneficioso, el tema de estar, fumando a todas horas, marihuana, consumiendo a todas horas, marihuana, todos los días, y demás, podría ser el Soma, bueno, es una planta que, como el Soma, se puede usar de muchas formas, no hay sinveneno, es una planta que, nos puede, relajar, que nos puede llevar, a la euforia, es una planta, que nos puede ayudar, en distintos dolores, y afecciones, quizá, tanto, esos mentales, como, físicos, eso, eso está comprobado, luego, hay muchas investigaciones, que, en que es beneficiosa, cura, una u otra enfermedad, o ayuda, a, con una u otra enfermedad, más, o menos grave, contra la epilesia, por ejemplo, contra el autismo, incluso, contra el cáncer, hay investigaciones, que revelan, que, tiene sustancias, beneficiosas, para todas estas enfermedades, luego, ya digo, las curaciones, muchas veces, pasa, como os comento, algunas veces, con las plantas, es mejor prevenir, porque, curar, luego, hay cosas, que se pueden curar, fácilmente, pero, hay otras cosas, que, una vez que, eso, te ha picado, no es tan fácil, quitarlas, quizá, hace falta, algo más, que una sustancia, quizá, hace falta, eso, no estar bajo los efectos, de ningún, de ningún patrón, porque, al igual que, eso, vemos que, las drogas, pueden ser eso, lo que te lleven, a una rutina, a un este, a una aceptación, o, en grandes cantidades, o lo que sea, llevarte a, a un sitio, mucho peor, pues, también hay medicinas, que, te pueden hacer, lo propio, o sea, pero, es que, también, eso, hay patrones, ideas, que pueden hacer, también, lo propio contigo, apoyadas, eso, en algo, que, las ayude, un poquito, pues, puede ser, que, ya digo, en ciertos aspectos, la marihuana, tenga paralelismo, con, el soma, de un mundo feliz, pero, ya digo, hacer comparaciones, directas, entre, un mundo, real, que hemos creado, eso, un mundo, dentro de las posibilidades, que tenemos, de, que el mundo sea, una de ellas, habría sido, que desde los tiempos de Harley, hubiéramos llegado, a ese, mundo feliz, perfectamente, la mayoría, de las cosas, que salen, en ese, mundo feliz, hoy serían posibles, o sea, la tecnología, y, los conocimientos, y los medios, existen, para, que ese mundo feliz, existiese, hay alguien, o puede haber alguien, interesado, en que, una sociedad, se convierta, en eso, pues, no lo sé, probablemente, siempre hay alguien, interesado, en cualquier cosa, para que quiera, que se os diga, depende de que, bueno, una u otra persona, que, imagine, una u otra cosa, que quiera, o querría hacer, una u otra cosa, pues, encuentre, tanto, los medios, como, los conocimientos, como, bueno, un largo etcétera, de cosas, para, para poder, bueno, por decirlo de alguna manera, lograr su sueño, ya digo, muchachos, que, yo creo que, ya hemos echado un ratillo, por supuesto, que podemos crear, un mundo feliz, pero no, como el de, la novela de Aldo Hadley, y otras novelas distópicas, un verdadero, mundo feliz, por supuesto, es una de las posibilidades, que tenemos a nuestro alcance, eso igual que ahora mismo, ahora mismo, puedo hacer un montón de cosas, puedo seguir aquí hablando una hora, alargando el vídeo, puedo cortar el vídeo, subirlo, estar ahí un poquito, con los comentarios, y demás, me puedo echar a eso, un traguito, de infusión, con vuestro permiso, y a vuestra salud, ahora, ahora de que, eso, puedo hacer otra cosa, puedo ir para allá, me puedo quedar aquí sentado, puedo ir para allá, puedo hacer lo otro, lo demás para allá, o sea, es un mundo de posibilidades, según lo que escojamos entre todos, según el granito, el ladrillo, que pongamos todos, en ese granero, o en esa obra, pues así será, el granero, o el edificio, que construyamos, así es fácil, como estos cuentos muchachos, ya hemos hecho un ratillo, y eso, que somos uno, y que soy otro tú, y que soy otro,